Hola amigos, bienvenidos otra vez a el canal de los reyes de la fantasía Hace mucho que no introducimos este canal hablando a la cámara, pero estamos aquí de regreso Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas mañanas A la hora que nos vean, les vamos a dar unos pequeños anuncios Y ya andamos, aquí andamos, ahora sí ya a pleno pie de guerra Tengo muchas cosas que voy a realizar, ya tengo programas Y entonces vamos a darle duro con todo, con Tocho Morrocho Empezamos, empiezo mañana, que mañana es 17 En Valle de Chalco, con un programa con Max Pratt Este, un buen programa Ahí en, veanlo, chequenlo en mi Face Pinocho Fantasia, ahí estoy subiendo toda la publicidad, ya les dije todo lo subo ahí Y este, un buen programa, vamos a darle con todo Y como siempre, creo que voy a hacer la mejor lucha Porque pues siempre la gente lo merece y siempre le he dado buenas luchas En todos lados, porque ustedes lo merecen Por otro lado les informo que hace unos días en la iglesia de Santa Lucía, allá por Camarones Tuve otro encuentro con el ojo de tigre y me volvió a fallar Estoy muy molesto porque no debe de ser eso Yo sé que es rudo y todo, pero ya cuando sienten que... De todas maneras les gane Pero cuando sienten que ya este... y se ven perdidos, este... hacen el faul, no O sea, yo les voy a decir que es un rudo El rudo debe de... arrasar y faulía Ya no porque ya sea el último recurso Sino que porque es uno... se excede uno de grudeces Es uno demasiado para la gente Entonces, para los demás luchadores Entonces, hay que arrastrarlos y faulearlos Pero porque ya no pueden No porque... porque sienten uno acorralado Entonces, este... o sienten uno que va a perder O sea, ya es trampa O sea, ya no es faul, es trampa Ya no es... ya no es, este... ético de un... de un luchador rudo Yo, si los llevo a faulear, pero... Este, porque ya los arrasé, ya los acabé Ya no hay... ya no tengo más que hacer Pues ya los... los fauleo Porque... para qué, de qué sirve, no Este, tenerlos ahí Y... el ojo de tigre... este... me volvió a faulear Bueno, les cuento primero Llevé de compañero a un muchacho que... tifón que quiere el campeonato Este campeonato, pero ya le dije que... necesita ganar menos dos, tres veces Por buena suerte o por desgracia Fue de... fue de compañero mío Junto con el padre Fuerza Divina Y yo sí me iba cuidando Porque dije, pues a lo mejor Este chavo va a querer... esta... aprovechar que... Que... tengo una rebeldad con... ya con el ojo de tigre Y pues va a querer... este... golpearme Y no... no... inclusive hasta me defendió al último Este... pues ya le dije Que malo, por un lado, que no fue de... de compañero conmigo Si no, pues... hubiera habido el enfrentamiento que tanto quiere él Y a lo mejor me hubieran ganado, entonces a lo mejor una o dos veces Ya me enfrento un mano a mano con el... por el... por el campeonato Aunque sí quiero un... mano a mano por campeonato Para demostrar el ojo de tigre que... o un... una superlibre, lucha superlibre Pero pues sería bien el campeonato ya que... me está fregando Se la doy indietamente en cuanto se pueda Vamos a disfrutar este campeonato, ojo de tigre No creas que... este... le estás pagando... le estás agarrando a la... muñequita a los grillos, sí Entonces... estás contra Super Pinocho y Super Pinocho siempre será... el mejor Por otro lado, pues al chavo que le eche ganas Sí, le está echando ganas, es bueno el tifón Y... ahora que tengas algunos... algunos enfrentamientos Pues si me gana... o si veo... lo veo con capacidad para poderme... dar batalla Que no creo que me gane el campeonato este... pues lo hacemos... hacemos el... la este... la lucha Por otro lado ya les dijo ya... yo el... voy mañana este... voy mañana a la noche A las 7 de la noche empieza el programa ya en... Donaldo Colosio en Valle de Chalco Este... en un programa muy bueno Ahí voy a procurar dar una buena lucha porque pues se lo merece la gente de allá de Chalco Además me ha respondido siempre muy bien Querido de Valle de Chalco, por allá nos vemos primero ante Dios mañana Y lo fuerte viene el domingo El domingo... regreso con... Lucha Libre Boom Es una... pues una empresa que... da mucho que hablar porque lleva programas súper... súper este... Súper estrellas, súper importantes Y para llenar al López Mateos hay que... hay que fregarse En la mañana me reportó que ya todo lo de adelante está vendido Ya hemos vuelto unos 3-4 lugarcillos que hay que le quedan en las esquinas Pero ya todo está vendido y entonces ya lleva también varios vendidos de la... De... gradas Así es que... pues este... Apúrense, vayan a comprar sus boletos y no se pierdan este gran espectáculo ya que va a haber... Estoy casi seguro que va a haber violencia por... 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 por montones ¿Por qué? Porque los cerebros negros que es el Fantasma y Carta Brava Este... son muy... son muy fuertes ahí en ese... en esa empresa Bueno, en todas, pero... más por ahí porque han trabajado mucho en... la lucha libre boom Y... pues los diabólicos que quieren los conoce Y los que están de moda ahorita y que ganan mucha gente son los puerquitos Ahora... ahora se van a enfrentar con unos verdaderos rudos Este... creo que puerquitos... Tienen peso, tienen peso, tienen todo, pero no tienen la violencia que tiene su servidor No tienen... los conocimientos que tiene su servidor Creo que va a ser un agarre... pero... bueno Así es que... prepárense... este... puerquitos No... no crean que nomás van a ir a... a golpear rivales Van a recibir madrazos Así es que... y quien le ganas... este... vamos a... ahí nos vemos a ver que... ¿De qué cuerdas son las correas? Voy muy bien respaldado porque... Estos... estos... este... La secta negra... inclusive... Tuvieron la sabiduría de habernos ganado... Los campeonatos de tríos... y nos lo tuvieron con unos... Un medio año... este... y lo recuperamos en... Allá en este... en... en... Tan pico... Así es que... Pues... voy muy bien respaldado... este... Le vamos a expresas... Y nos vamos a ayudar porque... Necesitan la ayuda... Llevamos unos rivales muy... muy canijos... Entonces sí... Necesitan que nos conjuntemos... No creo... no creo que me... Me traicionen... Yo no pienso traicionarlos... Inclusive... Hay en... 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 Mis... publicaciones... Le he puesto los... Le he puesto... Reyes Negros... O este... O los... O la... Lo que nos quieran... Esa es la gente... Eh... Esperemos... Pues... Tener unas fechas... Espero tener unas fechas con ellos... Juntos... Para... Demostrar... Que la rudeza es... Grandeza... Como siempre lo ha demostrado... Y puerquitos... Prepárense... Que... Les toca a su madrina... Y también a los... A los diabólicos... Estos... Han sido rivales... En... Muchos lugares... Y muchos... Pero ahora... Van a sentir lo que es... Amar a Dios... En tierra de indios... Este... Muy diabólicos... Porque... Voy de rudo... Voy de rudo... Porque los dos parejas... Que llevo... Son rudos... Entonces... Van como unos verdaderos... Y este... Se choca... Choca de rudos... Los puerquitos... Pues... Siempre han sido rudos... Yo lo que... Lo que he visto... Entonces... Va a ser un... Una trinca... Un... Triangular de rudos... Vamos por el triunfo... No lo duden... No lo duden... Aunque tengan mucho peso... Los otros... Mucha experiencia... Este... Vamos por un triunfo... No lo duden... Y eso... Lo dice su amigo... Super Pinocho... El rey de los payasas... Ya saben... Lo que digo es... Es un hecho... Y por allá nos vemos... El 19... En la López Mateos... Este... Si les recomiendo... Que se apuren... A comprar sus boletos... Porque ya... Me reportaron... En verdad... En verdad les digo... Este... Ya... Todo lo que es adelante... Ya es todo... Están terminados... Entonces ya no más falta... Falta... Un poco de... Las gradas... Porque también ya... Llevan... Algo así como la mitad... De boletos venidos... Es que para que no... Se me frustren... Y... Y vean el... El regreso de... Su servidor... Este... Con la secta negra... Con la secta negra... De parejas... Los reyes negros... Este... Tundira... A cuantos rivales se nos ponen... No nomás ellos... Quien sea... Quien sea... Porque... Esto... Creo que va para largo... Yo hablé... Este... Con... El fantasma... Y... Pues... Hubo una unión... De... De trío... En trío... Y quizás... Si resulta... Este... Pues... Vamos a dar mucho de qué hablar... Porque pues... Son gente con mucha experiencia también... Y... Y... Muy rudos... Entonces... Apenas... Este... Este hombre que está aquí... Apenas... Me voy a sentir como... Pez en el agua... Es que... Les prometo darles... Eh... Un... Una lucha... Cregona... Pero aparte... Muchas... Muchas emociones... Esperen el... El regreso a la López Mateos... Y la lucha... Un... De super pinocho... El rey de los payasos... Por... Pues... Por ahí andaría... Eh... Si hay alguna pregunta... Una... Algún comentario... Este hijo... Eh... ¿Se podría dar... En algún momento... Algún triangular... Por el campeonato... Ironman? Mmm... No creo... No creo... No creo... Este... Los monedos... Pero pues... Si quieren... A lo mejor... Luego... Él hace torneos de... De... De campeones... De... De campeones... Quizás... Pero ahí está... El campeonato... Ahí está... Para quien guste... Los campeonatos son para... Para exponerlos... Yo nunca he tenido miedo a nada... Y pues... Quien sea... Quien... Se sienta con la capacidad... Para... Para ganarme... En una lucha técnica... Este... Pues... Aquí estoy... A la orden de... Quien sea... No... No tengo... Preferencia por nada... Por nadie... Le acepto todo... O sea... Aquí no... No tengo este... Que no... Que por qué sí... Porque no... Pues... Hay que exponer este campeonato... Bueno amigos... Muchas gracias... Por los que... Vieron el... Por los que... Por los que van a ver el video... En el canal... Los Reyes de la Fantasía... Recuerden también pasarse... Por la tienda en línea... Eh... Eh... Productos oficiales... Super Pinocho... Y por la página... Pinocho Fantasía... Que... Ahí estaremos viendo... Toda la publicidad... Ahí estarán viendo... Dónde vamos a estar... Qué vamos a estar haciendo... O qué estamos haciendo... En ese preciso momento... Claro que sí... Este... Y no se les olvide... Cualquiera que quiera... Alguna máscara... Que sea del Distrito... O de la Ciudad de México... Este... Yo mismo se las hago... Les hago entrega... En previo... Previa cita... Este... Facebook... Ahí estoy... Muchas gracias... Y les mando un fuerte saludo... Y un abrazo... Y esperen... Muchas... Muchas cosas... Y el regreso... A lo grande... Rey de los Payasos... Super Pinocho... Estoy... Más... Fuerte... Que nunca... Muchas gracias... Nos vemos en el próximo video... Dios los bendiga... Adiós...